que tal citizens saludos desde el sistema corel en este nuevo vídeo vamos a estar hablando de los componentes y sistema de las naves hablaremos acerca de su clasificación los diferentes grados y algunas cositas más así que quedate disfrutarlo y vamos a ponernos manos a la obra como sabemos en nuestras naves tenemos diferentes componentes tales como plantas de energía coolers generadores de escudos radares ordenadores y varios más que resultan ser menos impresionante que las armas las torretas los misiles pero no son menos importantes para el funcionamiento general de nuestra nave se encuentra mucho más comúnmente en todas las naves y vehículos del juego estos componentes sólo pueden ser cambiados por otros componentes digamos no podemos cambiarlos ni por armas ni por misiles obviamente todos estos componentes son intercambiables y para garantizar un cierto equilibrio están categorizados en cinco categorías diferentes estas categorías son consideradas con tamaño 0 para los vehículos con tamaño 1 para los que llamaremos pequeños con tamaño 2 para los medianos tamaño 3 para los grandes y tamaño 4 para lo que llamaremos capital estos componentes poseen un puerto de conexión el cual está restringido a ese tipo y tamaño de conexión o sea significa que no podemos colocar una planta de energía en un punto donde iría un cooler ni tampoco podríamos intercambiar dos generadores de escudo de tamaño pequeño por un generador de escudo de tamaño mediano la diferencia de tamaño o salto entre cada tipo de componente varía pero se puede considerar aproximadamente como una relación de 3 a 1 ya que tres componentes pequeños dan lugar aproximadamente al de 1 medio entonces ya dijimos que teníamos cinco categorías diferentes para categorizarlos pero también tenemos grados de clasificación en los que se clasifican estos componentes o ítems o equipos como gusten llamarlos los grados en que vamos a categorizarlos son de grado a grado b grado c y grado d donde el de mejor rendimiento será el grado a el grado b será de un rango y rendimiento algo inferior a la pero no deja de ser un rango de muy buen rendimiento el grado c es el estándar para la mayoría de las naves digamos es el predeterminado que otorga un rendimiento promedio el grado d es un grado de tipo inferior generalmente conforma la población de los npc o la ia y lo podríamos utilizar por ejemplo para uso de emergencias o para superar problemas momentáneos considerando cambiarlo lo más rápido posible para que no pasemos un mal trago en el medio del verso la mayoría de las naves vienen con componentes de grado c algunas de las naves más exóticas especializadas pueden venir con componentes de grado b que a menudo esto lo veremos reflejado en el valor de la nave por supuesto y por el contrario también es cierto que cuanto la nave más barata sea vendrá con un peor calidad de componentes esto no siempre será así pero es una gran posibilidad cuando hablamos de una calidad inferior de componente nos referimos a la calidad de grado d las naves que tengan este grado en sus componentes funcionarán bien y te llevarán a donde quieras ir pero seguramente querrás considerar actualizarlos después de un tiempo ya que como dijimos anteriormente no querrás pasar un mal momento en el medio del verso entonces para repasar los componentes los podíamos clasificar en tamaño en grado pero también los vamos a clasificar en tipos de clase y nos referimos por ejemplo a la clase militar la clase civil la clase stilt la clase industrial y la clase de competición si nos referimos a lo que es la clase militar de los componentes podemos decir que es la mejor en cuanto a funcionalidad y durabilidad gana rendimiento a expensa de mayores emisiones y por supuesto su costo cuando nos referimos a la clase civil podemos decir que esta es la gama más común y amplia de un valor más estandarizado para adaptarse al bolsillo de todos los usuarios es la opción que te aproxima a todas las demás clases de componentes la clase stilt reduce de manera clara y notoria las firmas y los consumos a expensa de su funcionalidad por su parte si decimos la clase de componente industrial podemos decir que será muy fiable y tendrá muy bajo desgaste pero esto lo logrará a cambio de generar altas emisiones por último podemos decir que la clase de competición tendrá un rendimiento óptimo superior aún al de clase militar pero lógicamente su durabilidad será muy corta en comparación con los antes nombrados ya que por ejemplo al día de la fecha en el parche 3.5 no tenemos desgaste en los componentes que colocamos en nuestras naves y ninguna nave se encuentra restringida a una sola clase de ítems la idea por parte de sí es evitar que los jugadores hagan de ciertas naves armas poderosas modificando solamente algunas áreas sin restricción de componentes en pocas palabras no quieren que exista una nave que todo lo haga que todo lo pueda además tenemos subcomponentes estos subcomponentes son los que conviven dentro de los componentes digamos un componente sería el host de un subcomponente brindando un impulso de eficacia a estos componentes si lo sé me hice un trabalengua claro que son piezas que también se desgastarán y mucho más rápido que sus propios elementos de host sin estos subcomponentes el componente base funciona de manera normal pero como dijimos anteriormente encontrar un pequeño aumento de rendimiento cuando se instalen estos subcomponentes debido al alto desgaste que sufrirán tanto los componentes como estos subcomponentes deberemos tener en cuenta de llevar repuesto para los largos viajes a través del verso no querremos quedar a merced de piratas o de vándul y que nuestra suerte quede echada así que citizens ya saben si van a hacer un viaje de largo alcance no olviden llevarse sus respuestos no olviden estar armados si llegaron hasta aquí como siempre gracias si les gustó el vídeo si les sirvió pueden darle like si no están suscriptos pueden suscribirse pueden seguirnos en nuestras redes de facebook twitter twitch e instagram y como siempre decimos citizens buena vida a todos vuelen seguros y